Hola de nuevo chicos, hoy día les traigo una especie de tutorial de cómo pintar en Paint Tool 6. Más que nada es un tutorial de cómo pinto yo y cómo hago yo mi proceso de pintura y render en una ilustración. Obviamente estos consejos sirven también para cualquier programa de dibujo, pero es específico el 6 porque es el programa que más ocupo yo y también para que si quieren copien la configuración de los pinceles que ocupo por si les gusta alguno en específico. Para esta ilustración estoy haciendo un draw this in your style de una persona que se llama cisco.art en instagram. Va en mi universidad y me encanta cómo pinta y cómo dibuja y bueno especialmente como anima, es la raja, así que aquí va a dejar el dibujo original y su instagram para que lo sigan. Hace tiempo que quería hacer este vídeo pero no sabía qué dibujar para este vídeo, no tenía como ideas, así que aproveché de hacer un draw this in your style porque me gustó mucho la ilustración de cisco, entonces eso, aquí estamos. Para pintar es importante tener en cuenta dos cosas, volúmenes y teoría del color. Los colores de esta ilustración ya venían definidos desde antes así que no tiene mucha ciencia en este caso elegirlo, pero es súper importante tener en cuenta que los colores se vean bien entre sí, para cualquier ilustración. Para eso hay miles de vídeos de teoría del color que les sirven para aprender o si no hay una página que me gusta mucho que se llama adobe color o adobe colors que te ayuda a hacer paletas de colores que sean atractivas aplicando la teoría del color. Entonces puedes hacer paletas de colores que sean complementarios, paletas monocromáticas, paletas de colores análogos, etcétera. Y ahí mismo tú puedes como copiar incluso el código porque en Photoshop o en cualquier programa de adobe tú puedes pegar ese código y vas a poder usar él exactamente el mismo color que sale en la paleta de internet. El lineart y los colores de base ya los hice con anterioridad porque no es el enfoque de este vídeo, pero sí quiero mencionar que mi decisión estilística es que el lineart nunca lo dejó negro, sino que lo dejó de un color usualmente más oscuro que el del objeto que estoy pintando, por ejemplo en el pelo aquí está azul y la piel un rojo más oscuro y si no, no siempre hago eso. A veces también solamente dejó la ilustración con todo el lineart de un solo color. En general suele ser un rojo oscuro o un café o un morado, son como colores más más neutrales por así decirlo. Dependen mucho como del ambiente en verdad de la ilustración. Ah y también para los que no saben, usar capas es súper importante. En este caso siempre que tengo un lineart todas las capas de pintura van separadas por objetos, por ejemplo el pelo, la ropa, los accesorios, cosas así. En este caso serían las alas, la piel, hasta los ojos los dejo en una capa distinta porque por conveniencia, porque después uno va cachando que es más fácil pintar por capa. Y también así, teniéndolos separados por capas, yo puedo aquí bloquear la capa, de forma que si yo después quiero pintar esa capa, puedo pintarla libremente sin como pasarme de la línea, por así decirlo. Como que solamente puedo modificar lo que ya está como pintado y después si quiero, no se puede. Pintar más puedo desbloquearla y después si yo la bloqueo, como que tiene toda esa área seleccionada dentro de la capa para modificarla, por así decirlo. Lo primero que hago en el proceso de render es definir las formas de las luces y sombras. Acá es muy importante conocer los volúmenes de nuestras caras y cuerpos y cómo afecta la iluminación en esto. Entonces así yo también defino de dónde viene la iluminación de esta ilustración. En este caso, la luz vendría como de arriba del personaje, por lo tanto tengo como que acentuar eso a través de la sombra. También por sí mismo, por ejemplo, el cuerpo del personaje tiene sus propios volúmenes, por lo tanto no solamente tengo que definir la iluminación que viene desde arriba, sino también qué partes, por ejemplo, de la cara están más profunda y qué otras son mucho más prominentes o sobresalientes. Para este proceso ocupo el mismo pincel con el que hago en Line Arts, solo que voy variando la opacidad dependiendo de qué tan contrastante quiero que sea la sombra. Por ejemplo, ahora debajo del pelo, como están viendo, hago una sombra mucho más dura y mucho más contrastante que lo sería en otras partes del cuerpo donde no tiene tanto contraste. Entonces, para esas partes que tienen menos contraste, el pincel le bajo la opacidad en este setting que se llama Density. Mientras menos sea el valor, menos opacidad, menos densidad va a tener el pincel, por lo tanto va a tomar un color mucho más pálido. En comparación con el color original. Entonces, una vez hago las sombras, después empiezo a hacer las luces con un color... Normalmente no se suele usar blanco y negro para las sombras, o sea, para luces y sombras, porque se ve como el trabajo sucio, a menos de que sea una decisión estilística. Pero para renders de este estilo no se suele usar blanco y negro. En general se suelen usar colores adyacentes o un color como un poco más pálido, pero cambiando como el color original en la rueda. Por ejemplo, si la piel de esta mona es roja o medio rosadita, la luz, aparte de que tenga que tener un valor mucho más claro, quiero que sea un color que se acerque más al naranjo, por ejemplo. Entonces así pareciera que esa luz es un poco más amarilla y contrasta de esa forma con el personaje, en vez de hacerle, por ejemplo, una luz rosada o claro, que sería como lo más intuitivo de hacer, en este caso. Y así mismo la sombra roja no es como el color base de la piel un poco más oscuro, sino que es el color tirado un poco más hacia el morado y además un poco más oscuro. Entonces así en la ropa, por ejemplo, pareciera que la polera que está usando es negra. Sin embargo, es como un color café más o menos tirado para el morado. Entonces la sombra, obviamente la quiero hacer media morada también, pero mucho más oscura. Sé que se ve un poco sucio, como mis formas de luces y sombras, porque aún me falta mucho mejorar en eso. Pero quiero mencionar que en este proceso puedo darme la libertad, por lo menos yo, de hacer las líneas un poco más sucias y mucho más como tiradas al lote, por así decirlo. Porque después todo lo voy definiendo en el proceso como final de rendering. Como con los detalles yo voy como ajustando bien las formas y todo eso. Acá en el pelo una cuestión que yo hago es que, no sé por qué, no me gusta cómo se ve el lineart del pelo. Así que lo que yo hago es unir el lineart con la capa de pintura. De esa forma tengo una sola capa de pelo. Y así yo puedo ir jugando más con la textura que tiene el pelo en sí, porque el pelo es mucho más libre, más suelto. Como hay tantos pelitos individuales, en vez de hacer un lineart para cada pelo y hacer algo súper específico, prefiero hacer todo en una masa completa. Aquí no sé por qué en el vídeo no se ve la ventanita que estoy ocupando para hacer esto, pero el punto es que lo que quiero mencionar es que yo para revisar si estoy bien con los valores de mi pintura, eso significa las luces y sombras, agregó acá la opción que se llama, arriba de la ventanita se llama Filter, Color Adjustments, Hue and Saturation y le voy bajando como la saturación. O sea, le bajo la saturación porque así veo como la capa solamente en luces y sombras, en valores. Esto a mí me sirve para identificar que efectivamente él esté con los colores, o sea, a través de los colores, poniendo luces y sombras al dibujo y que se vea con volúmenes. Porque a veces uno no se da cuenta, como que uno piensa que tiene suficiente luz y suficiente sombra, pero después tú lo pasas el dibujo a blanco y negro, le bajas la saturación, y ves, por ejemplo, que todo tu dibujo, o sea, toda la capa está gris, como casi del mismo tono. Entonces, ahí yo me doy cuenta cuando de verdad el contraste de luces y sombras es verdadero y cuando es solamente una ilusión de colores. Así que en este caso me di cuenta que la luz no era suficiente, donde el color que yo había elegido para la luz no contrastaba tanto realmente con el color de base, así que le añadí un poco más de blanco al valor de la luz. Pasando a los ojos, los ojos ya los tenía más o menos pintados, pero quiero mencionar que también la parte blanca del ojo nunca la pinto blanca. En general no suele ser blanca tampoco, o blanco absoluto. Siempre suele ser como un color más o menos gris muy pálido o un gris azulado pálido. En este caso lo hice como un gris azulado pálido. Y eso, porque la luz como absoluta blanca lo ocupo para los brillitos del ojo, en general. Y para nada más que eso, porque así genera mucho más contraste. Pero en realidad en la vida real la parte blanca del ojo no es totalmente blanca. Entonces yo voy añadiendo ahí las luces y sombras. Y eso, es importante también mencionar que los ojos tienen volumen. O sea, si ustedes ven, los ojos son una esfera. Entonces yo esa figura, esa forma esférica, se la añado a través como de los brillitos. Y de las luces y sombras del ojo. Entonces así como que la sombra le da un efecto al ojo de que es mucho más redondo en sí. Como si fuera una esfera. También aquí, como el pelo del personaje es más o menos celeste. Cabe mencionar que obviamente las pestañas van a ser de color celeste. O sea, y acá en el lineart se me olvidó hacerle como la línea azul. Así que voy a dejarle por mientras estas pestañas para ver cómo se va viendo. Y después se las arreglo. Como para que no se vea tan desordenado. Luego, cuando ya tenemos las luces y sombras definidos, paso a difuminar todo lo que sea necesario difuminar. En general para este proceso ocupo estos dos pinceles que tengo aquí. Que me sirven como para ir pintando y difuminando al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo. Estos pinceles lo que hacen es como más o menos mezclar. Mezclarse como con los colores que ya están. Entonces yo así voy pintando y mezclando al mismo tiempo. Además, otra herramienta súper importante para este proceso es la herramienta de selección de color. En general, si uno aprieta alt y hace clic, selecciona el color que tú quieras seleccionar. Entonces yo siempre voy haciendo alt clic y después elijo como el color que queda entre medio. Y le hago alt clic y después sigo pintando y después selecciono y sigo pintando. Entonces de esa forma difumino. De una manera que sea preferente para mí el color. Es como lo más cómodo. En vez de agarrar una herramienta que te difumine todo. Porque siento que no se ve tan natural. Por ejemplo, si yo agarro esta. La típica herramienta que es para difuminar que se llama el blur. Como que te lo difumina muy fácilmente y no puedes como ir jugando con la definición de forma. Como que simplemente te lo difumina y sería. En cambio. Y claro. Y se ve todo como sucio. Como si lo hubiera pasado como agua encima. En cambio con estos pinceles. Vale. Yo puedo ir jugando más como con las formas e ir como modificando lo que yo crea que sea necesario. Por ejemplo, si creo que esto me quedó muy marcado. Puedo añadirle, no sé, más cachete. Y así. Y así. Toca en la parte de. Y así. Y así. Y así. ¿Cómo que se convierte en behavior? En este proceso de difuminado también aplico lo que se llama luz de rebote O sea, están las luces y sombras que tiene el objeto como volúmenes en sí La luz directa que le llegaría al objeto Y además está el rebote de color de los objetos que rodean al personaje Esto hace que la pintura tenga muchísima más dimensión En este caso, como el fondo es amarillo, el rebote de color es amarillo Entonces yo lo voy pintando el amarillo como con una opacidad muy baja en la monilla Mientras lo difumino para que se vea más natural Así como lo acabo de hacer en la ropa y en los jeans Tiene como esos pequeños rebotes de color Que son muy sutiles pero que le añaden como dimensión a la pintura Entonces la idea es como ir agregando eso en todo Ahora que ya terminé por lo menos como la polera y los jeans lo agregué Es como una de las últimas cosas que he añado Lo de la piel ahora estoy en duda Quizás podría añadírselo y después como ir difuminándolo Pero eso Todo tiene el rebote de color Y ya estáis Un besat prendré Un besat Un besat Un besat ersten Un besat Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.